Mira el tamaño, justísimo, para que si tengo mucha suerte a lo mejor lo saco, pero me busca la roca que hay aquí abajo Let's go, vamos Mi primer small traveling Con la Sierra Raptor hasta 80 gramos, carreta 5000 P3 y un bus de Jokusai Minou que me ha picado en los pies Vaya arrancada me ha metido justo de nada más picar Qué potencia tienen Brutal, brutal Gracias por ver el video